Ahí se encuentra señores, uno de los muertos aquí en la comunidad de Toro Cenizo. Hombre, le quita la vida a su expareja y luego se suicida en Toro Cenizo del municipio de Nagua. Bienvenidos a su canal de noticias así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Huir de la violencia machista que la hizo separarse de su verdugo no le reguardó la vida a la mujer que en el día de hoy murió a manos de su expareja en el municipio de Nagua. Wilmelda Calderona, cariñosamente conocida como Wilmy, murió a manos de su expareja el señor solo identificado como Jorge Luis, quien en el día de hoy se presentó a la banca de lotería ubicada en el sector Toro Cenizo donde laboraba la fémina y tras acorralarla en ese pequeño lugar de trabajo le propinó un disparo en la cabeza y de igual forma se suicidó en el lugar del hecho. Wilmelda Calderona se había separado hace alrededor de 20 días del señor Jorge Luis, quien laboraba en el ayuntamiento de dicha localidad y el cual no compartía la idea de dicha separación. Veamos el reportaje gracias a Chilote Torres desde el lugar de los hechos. Saludos, saludos, hombre mata a su expareja aquí en Toro Cenizo, la persona identificada como Jorge hasta el momento y la joven Winnie. Supuestamente estaban separados hace unos días y él tenía unos celos, es lo que dicen, la comunidad. Él llegó en un motor y sin mediar palabra le dio un tiro y luego se quitó la vida. El hecho fue aquí en la comunidad de Toro Cenizo, Chilote Torres se informa, desde Enagua. Ahí se encuentra, señores, uno de los muertos aquí en la comunidad de Toro Cenizo. Hombre mata a su expareja en Toro Cenizo de Enagua. Según informaciones tenían muchos días ya separados. Supuestamente ella ya no quería estar con él, es lo que dicen. Y hoy llegó con una pistola, le dio un tiro a la mujer y luego se quitó en la vida. El hombre laboraba para el ayuntamiento y se llamaba Jorge y la mujer Winnie. Ahí está la magistrada. Tras esta fatal tragedia, la mujer deja en la orfandad a dos hijos mellizos, los cuales había procreado en una relación anterior. Y ustedes, ¿qué opinan de este otro hecho lamentable? Ya que en el día de hoy domingo en República Dominicana, van más de tres mujeres fallecidas por parte de sus exparejas. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.